Música Hey que tal buenos dias Bueno aqui estamos ya aqui en el departamento Estoy aqui por la ventana Pues no tenemos la mejor vista realmente Pero solo quiero mostrarles un poco Como esta aqui la onda Hay un letrero de El futbol europeo La champion league Y ahi esta el equipo del Messi Yo hay tal Messi En el letrero Ah no es cierto ya no Messi ya no juega ahi Pero Bueno ahorita estamos aqui en el hospedaje Y va a empezar nuestra aventura Ahí empieza nuestro dia Vamos tempranito Esta Armando ya guapito Esta viendo las noticias Que aqui nos estamos enterando Quien esta peleando contra quien Armando ahora Irán contra Israel Irán contra Israel Ojalá y todo se ponga bien pronto Y pues ahorita vamos al desayuno Y vamos a ver que nos prepara Esta aventura este dia Aqui esta el bombon Miren que guapito Buenos dias Buenos dias Konnichiwa 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 Es hola Y Bueno es una frase muy usada Aqui tambien Con la que la gente te recibe O Arigatou gozaimasu Ya estamos aqui en la comida Desayuno miren Vamos a desayunar Esto es puerco Un croissant Huevo Panecito Yo pensé que esto era frijoles Pero obviamente no son habas Zanahoria y betabel Cafecito sin esplenda Porque aqui no usan el esplenda Y esto es como un sándwich de pollo Papas Que tal esta chaparita Esta bueno? Esta rico? Si se ve bien no? Vamos a ver Muy muy rico El restaurante fue un desayuno gourmet Riquísimo Muy distinto Buenísimo Buenísimo Entonces vamos a la estación 2 metros Acá están los Carritos estos Que son los Que rifan por aquí Este es un Suzuki Y aqui arriba cruza tambien el metro Menen Japan Vean acá los Correlones Los correlones Ve Puro tenisito Todos lo estamos recurriendo con los ojos de la memoria Y con el GPS obviamente Pero De ayer en la noche ahorita Miren aqui dejan las bikes Esa si trae candado Pero hay otras que no trae candado Los carritos Miren Las bikes Miren aqui estamos llegando ya a la estación Vamos a entrar al mundo subterráneo Subterráneo Van hacia abajo Hacia arriba O hacia el mar Japón es chiquito Relativamente pues con otros países pero Están muy bien estructurados Vamos a preguntarte la suica o la paz Miren Pasas Vamos a preguntarte la tarjeta Y Que billetrona 2000 Si Cada uno Si Sin recibo Y con recibo Si No Si No Si Si No Si Me va a dejar Ok Perfecto ¿Es un pingüín o qué será? ¿O es un...? Papi, dale, préstala a mi mamá. Suéltalo. Aquí. El bomboncito va a pagar por su tarjeta y todo lo va a hacer en japonés. Ok. Con mi guía. Suica. Acá. Aquí. Mete el dinero aquí. ¡Sí! Tenemos tarjeta. Tenemos tarjeta y tenemos pique. Miren, aquí hay para abajo. Aquí hay para abajo, hay baños. Ahí acabamos de pasar de aquel lado. Ok. Ahora vamos a... Dotombori. Vamos a Dotombori. Un poco complicado. Un poquito. Hay que usar el traductor. Hay que comprar el chip para batallar menos. Y siempre pedir ayuda. La gente con señas, como puedas. Inglés, español, fotos. Sí, sí, sí. Sí se logra hacer el match con los demás. Miren, seguimos acá en el laberinto. Ya se ve más gente. Vamos a rebasar. Vete al lado, Rami. ¡Suscríbete al canal. todo este lado y de este lado y mira aquí sí tiene la flecha la flecha de la pared vamos a esperar aquí el tren dentro está apareciendo ya viene, viene vamos a subirlo por aquí vamos a hablar de moda esto de aquí es el K-Pop estos son los Bass Street Boys pero son los que son coreanos hay una diversidad pero esto es la moda que hay en los cortes muchos chavos aquí en el metro y en las calles andan así peinados al estilo de este grupo ¿qué queda esto? 1310 ok ok, para allá 14 derecho es un gransek y ok ¿no? no no 4 5 6 6 8 10 7 11 11 11 12 13 13 estamos saliendo como murciélagos por fin miren vengan acá acá está la entrada ya es aquí estamos en dotombori bueno pues ya estamos aquí en dotombori y estamos caminando vamos a entrar hacia lo que es la zona donde la mayor parte de la gente camina y ve las tiendas y vamos a ver que nos toca no 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 no